Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos bancos cansados de ayudar a descansar, con unos viejos sentados que saben profetizar y que hacen un hueco al vino para poder olvidar. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con una estatua muy grande y aún más grande el pedestal, donde un domingo lejano aprendimos a esperar aquella niña de seda con perfume de mamá. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos árboles viejos que no pudieron guardar, su morera ni sus nidos ni pudieron respirar. ¡Qué triste vida que llevan los árboles de ciudad! Aquí no hay pilón ni fuentes ni césped que recortar ni flores. Solo unos hombres buscando cada día al despertar un trabajo entre la tinta de la prensa matinal. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos niños de polvo siempre el dedo en la nariz y con los bolsillos llenos, en mi barrio en mi barrio en mi barrio en mi barrio. Y otros que hicieron novillos también se juntan aquí, a culminar su aventura con un cigarro de anís. Son cosas que nos pasaron y nos gusta recordar que pasaron en un parque, aunque no es parque ni es nada.